Yeah! Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rol otra vez Yo siempre picheo en rap Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Usanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yeah, yeah, yo no soy Don Omar Don, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi cuatro cero Yeah, picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas Chambea, jala, cabroñas no te quedan balas Chambea, jala, 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 cabroñas no te quedan balas Nuk, jambea, jala, cabroñas no te quedan balas No me llevo con nadie, andamos flow a Stone Cold. What? Saqué mil doscientos y me puso una Concord. Jeje. Túmbame el piquete de bronco. Me meto el presión de saber meterla. A tu mujer en cuatro voy a ponerla. Singando y fumando un peto de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No estén en la vida, cabrón, en moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chidos, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de cien. Tantando de matar, me han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como baby ratas y ficticen. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. No, 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 no. I'ma start a riot, yo, I'm so fucking tired, yo. Show us up. Say, feel girl, feel great. Gracias por ver el video.